Buenas noches a todos, compañeros y compañeras, vamos a continuar, ya nos falta poco para concluir el módulo, entonces volverles a indicar que las preguntas que tengan también la pueden escribir a mi correo electrónico, les vamos a hacer llegar por medio de la organización también, hasta el día viernes, hasta las 6 de la tarde, digamos, vamos a comenzar respondiendo algunas preguntas, críticas, dudas que hay, de hecho las que ya se han planteado hasta este momento y otras que estén surgiendo en este tiempo. Bien, habíamos visto en la sesión anterior la contribución un poco de dos grandes autores bolivianos que están penando justamente el problema más nacional, sería René Zabaleta Mercado y Fausto Reynada. Ellos suponen distintas escuelas de pensamiento, distintas vertientes, pero también, como veíamos, tienen ciertos lineamientos muy parecidos y se podría ahondar bastante, ¿no?, sobre el parecido que tienen la forma, como plantean distintos problemas, pero ese ya sería, digamos, otro tema que se podría, sería bastante interesante abordar. En la actualidad, me parece que ambos no, si bien tocaron temas que se podrían pensar desde el presente actual, no llegaron a proyectar de modo claro un cierto tipo de realidad de modo plural. Entonces, en ese sentido, lo que tocaría ahora es cómo nosotros desde la actualidad, desde el presente, planteamos este tipo de perspectivas suponiendo el proceso político que estamos viviendo en la actualidad. Y los procesos políticos, como habíamos visto, son herramientas o momentos críticos, ¿no?, donde necesariamente aparecen ciertos puntos de vista, ciertas percepciones de diferentes también sujetos que existen, ciertos proyectos. Entonces, algo parecido que hace Zabaleta Mercado con 1952, querer explicarlo y querer trabajarlo, un poco también para potenciarlo, ¿no? Es algo parecido que se tiene que, hace que se tendría que abordar. Entonces, hay un tercer autor que me gustaría también discutir en este día, en esta sesión, en parte de esta sesión, porque también, antes de entrar al texto, quería anunciarles que, como ya les había dicho, en la segunda parte de esta sesión va a venir un expositor que va a plantear algunos temas específicamente sobre la constitución de Bolivia, ¿no? Es decir, hay un problema ahí, me parece que es buena, pertinente la posición de este autor, va a poner básicamente su obra, ¿no?, su texto, su libro. Cuando nosotros queremos trabajar temas de historia, cuando queremos abordar cuestiones de Bolivia, digamos, a veces caemos en un nacionalismo muy fuerte, no en el sentido siquiera de Zabaleta, ni en el sentido tampoco ni siquiera de Reinal, sino en un sentido bastante moderno, digamos, digamos, nacionalista, bastante ensimismado, o, digamos, egocéntrico, o etnocéntrico, digamos, ¿no?, para ponerlo en términos más colectivos. Y en ese sentido, a veces pensamos que un tema de, digamos, la fundación de Bolivia involucraría solamente a actores bolivianos. Y en ese sentido también, a veces se lee las posiciones en el presente, que, digamos, tenemos un problema en Bolivia y pensamos que no tiene nada que ver con otros países. Eso es bastante recurrente. Es decir, si en la actualidad hay cierto grado de interacción, digamos, de correspondencia, de relación, ¿no?, entre distintos países. A veces no logramos dar cuenta de esto. No es algún tema que haya ocurrido, se haya producido solo en la actualidad, sino ha sido desde siempre. Un ejemplo, en la economía uno puede dar cuenta que está totalmente interconectado, ¿no? Lo que le pasa ahorita a la Argentina en cuanto a sus exportaciones a la Asia, a la Europa, afecta también a Bolivia. Lo que le pasa a Brasil también, ¿no? Por ejemplo, para poner un ejemplo que todos conocemos, es el tema de la soya, ¿no? Estamos exportando a Brasil, a Argentina. Se está usando campos bolivianos para el tema de la soya. Y que las exportaciones hacia Europa o Asia fracasen en el caso de Brasil, afecta a Bolivia inmediatamente, ¿no? Lo mismo en el caso de Argentina. O sea, está interrelacionado el tema de la economía. Eso es un ejemplo, ¿no? Pero en muchas otras cosas me parece que es fundamental darse cuenta de que Bolivia en cuanto nación es también parte de un proceso internacional, digamos, continental. Y eso me parece también un poco a veces el conflicto que se tiene cuando uno quiere encontrar el sentido de cierto tipo de razón, ¿no? Cierto tipo de razón histórica especialmente. Y este sentido a veces no se lo encuentra en el espacio geográfico específico. Esto todavía se complica si es que nosotros tomamos en cuenta estudios que se puedan hacer sobre las culturas, digamos, antes de la etapa colonial. Por ejemplo, si queremos investigar temas de los pueblos aymaras, quechuas o amazónicos, tendemos a quererlo cerrar en el territorio solamente boliviano, cuando en realidad estas culturas no veían fronteras, no veían las fronteras nacionales. No lo hacen ni siquiera en la actualidad. Por ejemplo, si ustedes conocen el caso de los Yaminahua, que están en el punto fronterizo en Volpebra, entre Bolivia, Brasil y Perú, se van a dar cuenta ahí que los Yaminahua, de ese pueblo, tienen tanto nacionalidad brasileña como peruana como boliviana, ¿no? Sin embargo, son un pueblo íntegro, digamos, un pueblo indígena. Entonces, me parece que ahí tendemos nosotros a crear ciertos imaginarios territoriales, digamos, desde los cuales queremos también entender un poco la historia. Entonces, me parece que eso tendríamos que ir criticando, ¿no? Desde ciertas perspectivas. Entonces, el texto que ahora lo van a trabajar, lo van a discutir después en la segunda parte, da para eso, específicamente es para tener un ejercicio de crítica, digamos, de lo que normalmente nosotros creemos, lo que entendemos, digamos, por historia oficial. Bien, dicho esto, vamos a pasar a este otro texto que igual está en el compendio que les hemos pasado en digital, a los consejos electrónicos. Es la crítica a la razón boliviana, ¿no? Hay otras versiones ya de este texto en la actualidad, pero este es el que también está en digital, el que les he pasado. Es la primera edición que se hizo en el 2005. Ya no quedan ejemplares de este texto, así como está, y me parece que es un buen ejercicio para mostrar cómo un buen texto, un buen ensayo de crítica específicamente, digamos, a la razón política de normalmente la historia en Bolivia. Y me parece muy importante que nosotros podamos abordar con este autor, que es Juan José Bautista, un autor ya más actual, digamos, que está trabajando problemas específicamente de lo que está ocurriendo a principios del siglo XXI. Un supuesto ahí muy importante es intentar siempre poner al caso de Bolivia en el contexto mundial o al revés, ¿no? A partir de un contexto, un diagnóstico de lo que es, de lo que puede ser el problema de tipo más global para también luego intentar plantear algunos problemas desde lo que estaríamos viviendo como parte de los problemas más de tipo nacionales. Entonces, en la página 10 de este texto, es el mismo que ustedes tienen. Al comienzo empieza, ¿no?, el profesor Juan José Bautista, a un poco de modo más experiencial, digamos, de su experiencia, discutir lo que ha pasado con la ciencia social cuando ha ocurrido la caída del muro de Orly, ¿no? Es decir, cuando se inicia la década de los Noveina. Y todo eso tiene que ver con el porqué es que en la actualidad no podemos a veces reconstruir algunas problemáticas de modo más histórico, consciente, digamos, o trabajar problemas epistemológicos, que a veces cuesta. Dice el profesor Juan José que después de la caída del muro de Berlín y del derrumbe de los socialismos reales, se empezó a nivel mundial una época donde el capitalismo de corte liberal empezó a mostrar su vernero rostro salvaje, o sea, su rostro neoliberal. En América Latina, a mediante fines de la década de los 80, las dictaduras de seguridad nacional ya habían cumplido su función, la de destruir los estados nacionales y abrirlos descaradamente a la voracidad de los capitales transnacionales. Dice, en esta perspectiva, el problema ha sido que las izquierdas en el mundo han desaparecido. Porque el bloque de izquierda, en lo que está diciendo Juan José Bautista, estaba totalmente identificada científicamente con el marxismo. Y cuando desaparecen, digamos, estas izquierdas, también tiene su repercusión en el plano del conocimiento específicamente. Dice, mientras esta izquierda maduraba, se modernizaba, ese es un punto, ¿no?, si la izquierda se moderniza. O sea, dice, cuando llega la época de los 90, uno podría seguir diciendo, soy de izquierda, pero todo el conocimiento que quería construir lo hacía con todo el discurso científico neoliberal. Y por eso es que abandonan todo el ámbito de la construcción de conocimiento, digamos, desde la perspectiva marxista. Y por eso dice, por ejemplo, un ejemplo claro, es lo que ha pasado con la Organización Mundial de Comercio. Ustedes saben, hasta antes de la caída del Mule Berlín, había muy pocos países que estaban afiliados, digamos, a este organismo multilateral. Pero en los 90 llega a tener estos 192 países, si no me equivoco, que tienen en la actualidad. O sea, que delimita el comercio mundial, ¿no? O sea, ellos deciden qué entra, qué no entra, qué sale, qué no sale. Cada año sacan en su página web todos los nuevos términos que hay, los nuevos requisitos que hay, por ejemplo, para exportar o importar. Y de hecho, toman examen a todos sus miembros, ¿no? En Bolivia igual vienen cada vez, una vez al año, a tomar examen, digamos, de cómo está la economía. Y si, digamos, tú no cumples todo lo que ponen ahí las burocracias ya internacionales de la OMC, entonces no puedes exportar, ¿no? No importa como país. Entonces, fortalece estos tipos de organismos en esa perspectiva. Y hay una serie de medidas político-económicas, les digo, vamos, es sumamente funestas para nuestros pueblos como es la privatización de todos nuestros recursos naturales que por derecho pertenecen a los pueblos y no a las empresas privadas. Lo peor de todo es que mientras pasaba todo esto, las ciencias sociales, en vez de ponerse a pensar el problema para mostrar con argumentos lo que estaba pasando, lo que hicieron fue desplegar del modo más ingenuo su colonialismo intelectual. Esto es, dice, empezaron a abordar, abandonar ingenuamente teorías y categorías críticas que provenían del marxismo crítico y la teoría crítica, especialmente de la primera escuela de Frankfurt. Abandonaron alegremente las hipótesis básicas de la teoría de la dependencia, se olvidaron de categorías como clase social, pueblos, salario y nación, dejaron de estudiar a Marx y entre paréntesis, dice, en realidad nunca lo estudiaron porque el acceso que tuvieron fue a través de manuales, al estilo de Martha Harniker, Pulitzer, Afanasiep, etc. Estudieron también, dejaron de estudiar, por ejemplo, también a Hegel, a grandes críticos de la modernidad y lo que es peor, dejaron de pensar la realidad propia y se apropiaron alegre e ingenuamente de categorías postmodernas, las cuales son mucho más ideológicas y encubridoras que las modernas. Tal así que a principios del siglo XXI, cuando las medidas neoliberales ya habían hecho estragos con nuestras magras economías, esta izquierda, esta intelectualidad, en otro tiempo marxista, leninista o lo que sea, ya no tenía ni tiene categorías de análisis que le permita entender y explicar lo que está pasando en el presente, porque su marco categorial, que eso es un punto muy importante de trabajar, el cual proviene de Europa y Estados Unidos, no permite entender, salvo sus realidades, es decir, las realidades norteamericanas, estadounidenses. Es decir, realidades modernas, euro-norteamericanas, céntricas, porque son teorías pensadas desde ellas mismas, como despliegue de su propio horizonte cultural y sistema del mundo. Es decir, esta intelectualidad ha caído en la trampa de la intelectualidad al servicio del poder, primer mundista que tendió, siempre desde el principio, a destruir las categorías de verdad, de realidad, de ciencia, de crítica, de justicia, de bondad, de solidaridad, para volverles relativistas en sentido absoluto. Porque ahora nada es verdadero, todo es relativo, es un poco el principio de esto, digamos, siquiera tendencia más posmoderna que habría ingresado, digamos, con la perspectiva también neoliberal. Y en ese sentido, el profesor Juan José tiene ahí un punto, me parece muy importante, que nos indicaría a nosotros para poder abordar nuestro, digamos, trabajo que estamos haciendo. Si en realidad se quiere partir de otra historia, diferente a aquella que se ha conformado en el caso del progreso, en el caso del sentido más moderno de historia, como lo que habríamos planteado, tiene que comenzarse por una crítica a la razón. O sea, lo que dice Juan José es la crítica, la razón significaría la crítica al marco de categorías con las cuales se produciría conocimiento, ciencia social y, en este caso, historia. Eso es un poco también parte de una tradición crítica y hacerla crítica no significaría, en este caso, evaluarla y echarla de menos, digamos, sino sería, en principio, encontrar ciertos sentidos de las categorías con las cuales uno se está aproximando a la realidad y ponerlas, digamos, en crisis significaría reflexionar sobre esas categorías. De ese modo, Juan José Bautista comienza con esto de la histórica, de la subjetividad boliviana. Dice, en principio, esta crítica, el objeto de esta crítica es Bolivia. Más propiamente, el momento constitutivo de la subjetividad del boliviano, es decir, la racionalidad con la cual él procede, actúa y se pone ante el mundo. Toda crítica de la razón desde que ella nació fue siempre un ajuste de cuentas, un reflexionar, o sea, analizar las posibilidades y limitaciones de una subjetividad ante sí misma y ante el objetivo de la realidad. Esto es, una crítica de la razón aspira por la reflexión al autoconocimiento y por la autoreflexividad a la autoconciencia porque esta última es, en principio, la autodeterminación. Pero la autoconciencia y la autodeterminación de la cual hablamos no es individual ni colectiva, sino es comunitaria. Nuestra reflexión no parte del sujeto concebido como individuo, aislado o solitario, no parte de la solitaria bonitas del individuo propietario del liberalismo, ni del ego como descochitas, ni del individuo solitario del estado de autoriza antes del contrato, sino que parte del principio de que todo sujeto es sujeto porque está siempre constituido por una comunidad de vivientes, por una comunidad de comunicación y por una comunidad de intercambio de bienes materiales. Es decir, la noción de sujeto de la cual partimos no se deduce de la relación solamente sujeto-objeto. Aquí el tema es muy importante ya que lo plantea el profesor Juan José es de hacer entender un poco cómo se ha construido la subjetividad del boliviano. Es decir, cómo nosotros somos, en el fondo, tiene mucho que ver con cómo nosotros pensamos. Y un poco lo que plantea ahí el profesor Juan José es, haciendo referencia justamente a la obra de un autor crítico también, es de los últimos de la escuela de Frankfurt, que es Carbot o Apple, la comunidad de comunicación, que es muy importante entender esto. Hay un ejemplo muy interesante para lograr entender qué es esto de la comunidad de comunicación, en que ya entramos a ciertas categorías distintas, para el caso de Bolivia. Cuenta ahí el propio Karo Toapel, que es este filósofo alemán de la escuela de Frankfurt, que había vivido y participado en la Segunda Guerra Mundial. Estando en la universidad, dice él en Frankfurt, se habían hecho todo un bloque de estudiantes que estaban en contra de la guerra en Alemania. Y al estar en contra de la guerra en Alemania, dice que había un día, que digamos que estamos aquí todos reunidos, todos los estudiantes, que están en contra de la guerra en Alemania, y estaban deliberando si van a ir o no van a ir a la guerra, si van a participar o no van a participar de la guerra. Esto lo cuenta Karo Toapel. Y en ese sentido, dice que cuando todos estaban diciendo que la guerra es mala, que no vamos a ir a la guerra, los mil y un, digamos, argumentos que había para decir que no se va a ir a la guerra, que ese bloque de estudiantes iba a decir nosotros vamos a estar en contra de la guerra, y en contra obviamente del proceso de la Alemania nazi. En ese momento, dice, entra Hitler. El propio Adolf Hitler entra al lugar donde estaban reunidos todos los estudiantes, y que todo el tiempo estaban dialogando y argumentando, digamos, libremente, de por qué no van a ir a la guerra. Entra en ese momento Adolf Hitler y todos se han parado, dice, a decir, ¡Hi Hitler! No ha habido uno solo que no se ha parado a decir ¡Hi Hitler! Pero ¿qué pasa ahí? Dice Karo Toapel. Se pregunta, ¿qué pasa si todos en ese mismo momento comunitario, digamos, de deliberación colectiva, habíamos dicho que no vamos a ir a la guerra? Y teníamos los mil y un argumentos para decir por qué es mala la guerra y por qué el proceso de la Alemania nazi no es, digamos, bueno para Alemania. No es bueno ese proyecto. Y en ese momento cuando entra Hitler todos se paran. Y no hay ahí, digamos, nadie que vaya a decir en contra nada y todos dicen ¡Hi Hitler! Y todos obviamente van a la guerra, ¿no? Incluyendo Karo Toapel. Ese momento, dice Karo Toapel, es el momento donde empieza también su obra, ¿no? Y que tiene que ver un poco con eso de la comunidad de comunicación. Y este es un punto muy importante que el profesor Juan José discutió en los 90 con... en México en realidad, ¿no? Junto con el profesor Lucia. Este tema con... cuando visitó Karo Toapel es a... la facultad de filosofía, ¿no? En México. Entonces, este concepto es muy importante que nos va a servir a nosotros para que vayamos avanzando un poquito en estos problemas. Habíamos visto con Zabaleta y con Reinaga que el problema es más de tipo social nacional, ¿no? Pero el problema comunitario específicamente necesitaríamos nosotros otro tipo de discusión y diálogo para poder abordar. Este concepto de comunidad de comunicación, digamos, tiene una pretensión de universalidad. Y por ende, a nosotros nos interesa bastante. el profesor Juan José lo había planteado en términos de que esto se puede entender de la cultura aymara específicamente, ¿no? ¿Y qué es la comunidad de comunicación en este caso? Es una especie de deliberación anterior a uno mismo y por el cual, digamos, uno termina aceptando o no ciertos tipos de ideas y en ese caso también valores, ¿no? Terminando uno de decir, digamos, esto es bueno o esto es malo e incluso esto es verdadero o esto es falso. La comunidad de comunicación es un supuesto, es como en la obra del filósofo Martin Heidegger, el mundo, ¿no?, que está detrás. Ese mundo determina en gran medida los proyectos que uno normalmente suele tener. Y por eso es que el profesor Juan José cuando está queriendo entrar a la histórica de la subjetividad boliviana, involucra este tema específicamente de lo que significaría ser la comunidad de comunicación. Pero lo interesante de la comunidad de comunicación es que normalmente no es algo consciente, tampoco inconsciente, ¿no? O sea, no lleva al plano, digamos, más psicologista, sino es incluso algo que hace que los sujetos lo tengan incorporado, o sea, sería somático, ¿no? Que tengan incorporado en la forma misma de entender las cosas. y esto obviamente supone un tipo de lenguaje, o sea, supone un tipo de idea, supone también en ese sentido una especie de tiempo, ¿no? Lo que puede ser el tiempo, lo que el tiempo nos estaría diciendo. La comunidad de comunicación, en este caso, por ejemplo, Apple, supondría también en este sentido para el caso específico de este filósofo carácto Apple, supondría una idea también de ser humano, ¿no? Varios personas, varios antropólogos, sociólogos, han empezado a trabajar con la obra un poco de carácto Apple, ¿no? Específicamente su discípulo, digamos, más famoso es Jünger Habermas, que también trabaja este tema de la comunidad de comunicación, pero en la teoría de la acción comunicativa, ¿no? Que son tres tomos base, digamos, de la sociología última alemana, específicamente. Pero la comunidad de comunicación y eso es lo interesante ahí después un debate sobre la comunidad de comunicación, la ética de la comunicación y la ética de la liberación, ¿no? La comunidad de comunicación supone una acción con todos, ¿no? Y por eso filósofos como Lenkesdorf se llama, un filósofo que trabajó en Chiapas, ¿no? En México y se quedó a vivir ahí, trabaja un texto muy interesante que se llama Filosofar en clave Tojolaval y dice, ahí se puede entender esto porque dice que entre los Tojolavales cuando se encierran, ¿no? En un lugar para decidir algo hasta los niños tienen que opinar. O sea, uno no podría invalidar a ningún tipo de sujeto para poder, digamos, ser coherente en la comunidad de comunicación. Entonces, llamaba mucho la atención al profesor Juan José que en las comunidades aymaras ocurra esto, ¿no? Ocurra de que cuando se tenga que tener un tipo de decisión sea, en principio, algo deliberativo. O sea, puedes estar un día, ¿no? Dos días discutiendo, pero las decisiones son por eso por consenso. Y eso quiebra un poco el formato que hasta Zabaleta había trabajado en el 52, ¿no? A partir del 52 y Reinaga estaba también reclamando porque Reinaga decía, en realidad los indios son mayoría y como son mayoría tienen que hacer los blancos, los caras, dicen, tienen que hacer lo que digan los indios porque son mayoría. O sea, tiene una lógica democrática en el sentido de una persona o un voto, ¿no? O sea, tiene una lógica democrática individual, tanto Reinaga como Zabaleta Mercado. Pero en este caso involucrar el problema de la comunidad en la reconstrucción de una lógica política histórica supondría, por ejemplo, este tipo de elementos como es el caso del consenso, ¿no? Bien, entonces, el tercer autor me parece muy importante que vamos a tomar en cuenta para esta histórica plurinacional es esta obra del profesor Juan José, ¿no? Todo es un diálogo, todo es un debate, no es, digamos, agazar esto como si ya fuera una teoría constituida e intentar aplicarla, ¿no? Sino que estos tres autores específicamente serían con los cuales vamos a discutir y vamos a dialogar, obviamente los anteriores supuestos, ¿no? Walter Benjamin, Benjamin, ¿no? Duzel, Semelman, y Kalamert, supuestos, para lanzar las cuatro hipótesis de la histórica plurinacional de Bolivia, digamos, en este caso, el día viernes. ¿Ya? Bien, entonces ha sido esto solamente una invitación, digamos, a la discusión y también diré ahí porque es muy interesante y muy importante la pregunta que hicieron en la clase anterior del por qué no lo instante. ¿Por qué no entraría en este, digamos, obviamente entra en la discusión, pero por qué no sería una base del marco categorial también, ¿no? Bueno, entonces yo les decía que es muy importante ampliar, ¿no? los horizontes con los cuales uno se va a volver a involucrar con la historia y más que, digamos, en el caso de lo que estamos ocurriendo en la actualidad en el caso de Bolivia en el proceso y en miras de la celebración de los 200 años de la independencia entre comillas, ¿no? de los 200 años de la independencia del bicentenario que se va a celebrar en el 2025 de ser la pregunta de si realmente conocemos o tenemos cierto tipo de conciencia histórica de lo que ha significado la independencia de Bolivia. Y en ese sentido esta noche como ya les anuncié invité a un autor que ya está entre nosotros alistándose para hacer la exposición un tema muy importante que tiene que ver sobre justamente la batalla, ¿no? que hay en Ayacucho y también un poco la lógica más internacional que tiene que ver que desemboca de alguna manera en la independencia de Bolivia, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer un corte para el caso del internet, vamos a armar las cosas y en unos 5 minutos comenzamos, ¿bien? 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 ¿bien?